Si no estás suscrito suscríbete, y tras haberte suscrito da click en la campanita y elige la opción todas para que sepas cuando se ha subido un vídeo. Si no recibes las notificaciones revisa personalmente el canal cada sábado pues cada sábado subo un vídeo nuevo. La leyenda comienza en una ciudad de Estados Unidos, donde un niño y su amigo se la pasaban jugando a Pokémon Stadium en su N64, luego se hizo cierta hora y el amigo del niño se tuvo que ir. A la mañana siguiente, el niño llamó a su amigo para ver si quería jugar al Pokémon Stadium y este respondió que no, que él quería jugar a otra cosa. Luego el amigo del niño se llevó el adaptador de juegos de Game Boy, N64 y el cartucho de Pokémon Amarillo o también llamado Pokémon Pikachu Special Edition a la casa del niño, y el niño le propuso un reto a su amigo, que consistía en que consiguiese 6 Pikachus y que terminara el juego con ellos, el amigo aceptó. Luego, más tarde, el niño observó atónito como su amigo atrapaba a los 6 Pikachus. Todo el mundo sabe que en Pokémon Amarillo, solo se conseguía el Pikachu que te dan al principio del juego. Luego se hizo tarde, y el amigo del niño dijo que no había problema que se quedara jugando. Luego se fue a su casa. El niño siguió jugando con el cartucho de su amigo y luego vio como sus Pikachus evolucionaban a Raichus uno por uno. Los 6 Pikachus salieron del televisor, y tomaron la forma más horrible que pudieran tener. El niño trató de huir pero los Pikachus lo acorralaron y procedieron a comerse todo el cuerpo del pequeño, dejando solo el cerebro. A la mañana siguiente, los padres del niño observaron como su hijo ya no estaba. La N64 estaba encendida y el televisor funcionaba mal. Los padres pegaron un grito y vieron como salía sangre del televisor formándose la palabra MAD, los padres llamaron al amigo del niño y luego procedieron a demandar a Nintendo. Nintendo dijo que ningún niño podría desaparecer de esa forma y luego, cuando el amigo del niño dijo que había atrapado 6 Pikachus todos se quedaron con la boca abierta. Nintendo le hizo un homenaje al niño en Pokémon, creando un personaje llamado Pokéfan por su fanatismo a los Pikachus. ¡¿Qué tal vez que te hiciste una persona que te hagan? Si eres un verdadero suscriptor y quieres apoyar económicamente al canal, lo que puedes hacer es ir a nuestro sitio web, luego ir a la opción en el menú en caja de donativos, y luego cuando entres debes hacer clic en donar. y luego de esto te llevará a este sitio web de paypal y tú ahí seleccionas cuánto nos quieres donar acá luego acá si quieres puedes seleccionar para apoyarnos económicamente cada mes y luego haces clic acá si quieres donar con paypal y acá si quieres donar con tarjeta de crédito y y